En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, por favor. La palabra importantísima del día de hoy es el verbo... ¿Ustedes quedan contentos con la respuesta que dieron? ¿Consideran que esa es una respuesta de gente que ha estado todo un día de retiro? Entonces, a ver, ¿cuál es el verbo importante de hoy? Descubrir. Son tres charlas, ¿no? Descubrir el pecado, que significa dejar de decirse mentiras. Dejar de dar excusas. Dejar de estarse justificando. Eso es descubrir el pecado. O sea, fue la primera charla. La segunda charla es que Dios tiene que intranquilizarnos para que podamos descubrir su divina ley. Para que podamos descubrir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y lo que se quiere con esa charla es que nosotros, cada uno de nosotros descubra que sí hay un orden en la vida. Que la vida humana, para poder florecer, la vida humana para poder crecer, necesita un orden. Y ese orden nuevo que Dios trae a nuestra vida, significa en primer lugar que Él tiene que ser el primero. Acuérdate, Deuteronomio, Libro de Deuteronomio, capítulo 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las dirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino acostado y levantado. Deuteronomio, capítulo 6. Ese pasaje que estoy tratando de recitar de memoria, a veces se recuerda por la expresión en hebreo, Shema, Shema Israel. Shema quiere decir, escucha. Shema Israel. El Señor nuestro Dios es solamente uno. Ese es el orden en la vida. Y cuando uno quiere darle orden en la vida, primero va el número uno y luego va el número dos. Entonces el número uno tiene que ser para Dios. Para llegar a ese número uno, Dios tiene que sacarnos del pecado y Dios nos saca del pecado intranquilizándonos, sacudiéndonos. Y así también tenemos que orar nosotros cuando pedimos por la conversión de las personas que amamos. Por ejemplo, los papás cuando oran por los hijos, Dios, si ven que el hijo está tomando malos pasos, si ven que la hija va en malos pasos, Señor, intranquilízala, sacúdela, despiértala. El libro de los Salmos llama eso confundir. ¿Confundir en qué sentido? En el sentido de que no le funcionen sus planes malos. Que se estrella contra una pared para que despierte, para que se dé cuenta. Una vez que una persona ya descubre el orden de Dios y ya pone a Dios en primer lugar, ya podríamos decir que ya se venció el pecado. Podríamos decir, pero la cosa no es tan fácil. ¿Por qué? Porque sucede lo siguiente. La ley de Dios es un gran don, pero la ley de Dios solamente me dice dónde está lo bueno y dónde está lo malo. Pero la fuerza y el gusto, la fuerza y el gusto para cumplir esa ley no lo da la misma ley. Las dos palabras importantes para quienes están tomando sus apuntes como estos amigos que están aquí en primera fila, aunque yo noto la hoja en blanco, entonces no sé si están haciendo dibujitos o qué están haciendo, pero bueno... Ah, ya me mostró. Entonces yo le cuento a usted. Las dos palabras importantes son la fuerza y el gusto. La fuerza y el gusto. Eso no lo da la ley. Hay veces que hacer el bien es una cosa agradable. Por ejemplo, si un papá ama a sus hijos, un deber de los papás es cuidar de los hijos. Y entonces si el papá está lleno de alegría porque es un papá amoroso, cuidar a los hijos no es una carga. Hay veces que hacer el bien es muy agradable. Pero hay veces en que hacer el bien es difícil. Hay veces en que hacer el bien contradice nuestra naturaleza. Hay veces en que hacer el bien es muy, muy dificultoso. Hay veces en que hacer el bien trae persecución. Hay veces en que hacer el bien puede traer un disparo que te mata. Hoy, hoy, precisamente hoy, el querido pueblo salvadoreño tiene una gran alegría. ¿Dónde están los salvadoreños? Levantar la mano, pónganse de pies, por favor, los salvadoreños. Queremos decirles, estamos felices con la beatificación de Monseñor Oscar Romero. Un aplauso para Oscar Romero. Un aplauso para El Salvador. Bendito sea Dios. Sigan de pie, queridos salvadoreños. Sigan ustedes de pie. Yo tuve la alegría de visitar su hermoso país. Y me parece que antes que algunos de ustedes yo estuve en la avenida Oscar Romero, avenida ancha y principal de San Salvador. O sea que tanto el gobierno de ese amado país como nuestra santa iglesia están reconociendo la santidad de un hombre que hizo lo correcto, que hizo lo bueno, pero eso le costó un disparo. Eso le costó la muerte. Estaba celebrando la santa misa hace cerca de 30 años. ¿Recuerdan la fecha exacta? ¿Hace cuánto tiempo fue? Como unos 30 años, no 29, 30, algo parecido. Monseñor Oscar Romero estaba celebrando la santa misa y los enemigos de la predicación de él le dispararon. Un hombre que quería interrumpir, que quería frenar la violencia y el abuso en su país fue silenciado por medio de un disparo. Monseñor Oscar Romero es un ejemplo vivo de lo que significa hacerlo bueno aunque te cueste. Y ahí le costó la vida. Una vez más, un aplauso para el Salvador. Pueden sentarse. Entonces nos damos cuenta que la ley de Dios me muestra un orden, pero a veces seguir ese orden, practicar lo bueno es difícil, es difícil. A veces es heroico y en algunos casos casi parece imposible. Cuando una persona recibe una oferta mira, te puedes ganar fácilmente este dinero. Lo que ha pasado muchas veces en mi país, en otros también, pero yo tengo que hablar de lo mío. Le ofrecen a la persona mira, te vas a ganar tantos miles de dólares, lo único que tú tienes que hacer es atravesar la aduana llevando esta droga. Es una gran cantidad de dinero, la persona se siente tentada. La tentación es fuerte. Vencer una tentación fuerte no es fácil. No es fácil. Hay un texto que está en el capítulo 19 de San Mateo para que puedan empezar a escribir en esas hojas que tenían en blanco. Mateo capítulo 19 dice nuestro Señor Jesucristo porque los discípulos le preguntan ¿y entonces quién podrá salvarse? Jesús advierte sobre el peligro de las riquezas. Dice es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos porque fácilmente la riqueza se vuelve idolatría. Ese es el problema. No es que sean malas las cosas materiales sino que sobre todo a medida que aumentan nuestras posesiones fácilmente las cosas nos atrapan. Llega un momento en el que ya no soy yo quien tiene las cosas sino que son las cosas las que se adueñan de mí. Entonces uno cae prisionero de la idolatría. Entonces Jesús dice es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos y los apóstoles que según la mentalidad tradicional judía veían en la riqueza siempre una bendición se quedan espantados y le hacen a Cristo esta pregunta entonces ¿quién podrá salvarse? Y Jesucristo dice para los hombres es imposible pero para Dios todo es posible. esa frase que está en el capítulo 19 de San Mateo es muy importante para nosotros porque está indicando que la sola ley no basta. Uno puede tener una gran claridad sobre qué es lo bueno y qué es lo malo pero a veces le falta una de esas dos palabritas ¿cuáles son las dos palabras importantes de esta charla? Muchas gracias mis 14 en un momento no habíamos subido hasta 24 pero hemos disminuido no nos vamos a desesperar conservaremos la paz yo pienso que en algún momento el Señor desatará la lengua de esos hermanos que están allá esas lenguas serán desatadas y ellos responderán lo mismo que responden otros entonces la ley me muestra qué es lo bueno y qué es lo malo la ley me muestra lo bueno es que seas fiel lo malo es que seas infiel que seas adultero la ley me muestra lo bueno es que permanezcas sobrio y me muestra lo malo es que te emborraches la ley me muestra lo bueno es que seas honrado y que seas sincero y me muestra lo malo es que seas mentiroso y que seas ladrón la ley me muestra Y por eso la ley es luz. Pero además de la luz y de la claridad, necesitamos esas dos palabras y se las vuelvo a repetir, especialmente para ustedes, amados hermanos. Las dos palabras son la fuerza y el gusto. La fuerza es la que permite que aún en medio del peligro, Monseñor Oscar Romero, porque él ya había recibido muchas amenazas de muerte, aún en medio del peligro, él se da cuenta que tiene que seguir predicando, porque había muchos abusos, abusos de parte y parte. Esto es muy importante cuando recordamos a Monseñor Oscar Romero. Algunos quieren presentar la beatificación de Monseñor Romero como si fuera una especie de triunfo político. No permitamos eso. El mensaje de Monseñor Romero es muy claro. Él se opuso siempre a la violencia y el abuso, viniera de quien viniera. Si es el abuso de la guerrilla, si es el abuso de los paramilitares, si es el abuso de los militares, el abuso, la violencia siempre tendrá consecuencias en los más pobres, en los más pequeños. Y es eso lo que le duele a Monseñor Romero. Entonces, la fuerza, la fuerza para hacer el bien, pero no es sólo fuerza, es también la alegría, es también el gusto. Que el bien te sepa bueno. Eso no te lo da la sola ley. Y por eso hay muchas cosas que pueden parecer imposibles. Ejemplos de cosas que parecen imposibles. Les voy a dar los cuatro grandes ejemplos que aparecen en los evangelios. Cuatro grandes cosas que parecen totalmente imposibles. Primera, la que vimos del capítulo 19 de San Mateo. No poner la confianza en las riquezas, sino solamente en Dios. Eso parece imposible. Porque uno espontáneamente siente que si se va quedando sin recursos, se va quedando sin dinero, uno se siente inseguro. Es natural. Y en cambio, cuando uno tiene abundancia y tiene prosperidad, uno se siente muy seguro de sí mismo. Vencer esa tendencia y aprender a poner la confianza solamente en Dios es algo muy difícil para el corazón humano. Que el pobre, en medio de su carencia, no se sienta abandonado de Dios. Y que el rico, en medio de su riqueza, no se desprenda de Dios, es muy difícil. Porque cuando tenemos abundancia fácilmente, nos olvidamos del Señor. Si tenemos abundancia de juventud, decimos, ¿para qué se necesita rezar? Por allá mi abuelita, que no tiene más que hacer, que ella sí reza, pero yo, yo no tengo por qué rezar. Consideramos que es cosa para los débiles. El pobre, que no tiene que hacer. El pobre que tiene miedo, porque en cualquier momento lo pueden deportar. Uy, ese es muy amoroso y muy devoto. Virgencita, Virgencita de Guadalupe, no permitas. Pero a veces, después de que ya tiene todos sus derechos, todos sus papeles, toda su residencia, ya tiene hijos grandes, ya hizo una fortuna, ya tiene una casa grande. ¿Para qué voy a ir yo a esas reuniones y a tantas oraciones? ¿Ven? ¿Qué quiere decir eso? Que es muy difícil para el corazón humano no desesperar en la pobreza y no ser arrogante en la riqueza. Esa es la primera cosa que es muy difícil. Es muy, muy difícil eso. Sin embargo, si el Espíritu Santo está en ti, cuando hay dificultad económica, cuando hay inseguridad jurídica, el Espíritu Santo te muestra aquellas palabras que fueron el consuelo de San Juan Crisóstomo. Del Señor es la tierra y cuanto la llena el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los bares, Él la afianzó sobre los ríos. Ese sentir que Dios es el dueño de todo, que Dios está a cargo. Si eres pobre, pero estás lleno del Espíritu Santo, tú tienes la certeza de que hay un Dios y que ese Dios es providente y que aún en medio de circunstancias difíciles, Él te cuida y te pastorea. El Espíritu de Dios no te deja caer en desesperación. Si eres rico, si la fortuna te sonríe, si los bienes se acumulan, si estás en una situación más desahogada y tranquila, el Espíritu Santo está ahí. Está ahí cerca de tu oído recordándote, acuérdate de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierdes su alma. El Espíritu Santo te preserva. En la pobreza no te deja caer en la desesperación. En la riqueza no te deja caer en la arrogancia. Porque es muy difícil para el corazón humano no amarrarse a los bienes de esta tierra. Eso es lo primero que resulta muy difícil. Dijimos que íbamos a dar cuatro ejemplos. Segundo ejemplo. Resulta muy difícil de entender la frase de Jesucristo. Amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los persiguen. Oren por los que les hacen daño. Es muy difícil de entender. Eso no lo puede el corazón humano. Eso es muy difícil para el corazón humano. Lo que de una manera como espontánea sale en nuestro corazón es, si a mí me la hicieron, yo se la hago. Le voy a pagar con la misma moneda. Y que sienta. Y a ver si le gusta. Y yo vamos a ver. Esa es la respuesta que nuestra carnalidad. Esa es la respuesta de nuestra carne. Nuestra carne quiere eso. ¿Quiere qué? Venganza. Ojo por ojo. Diente por diente. Eso es lo que quiere la carne. Pero Cristo dice. Amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los persiguen. Oren por los que les hacen daño. Eso no es posible para el corazón humano. A pesar de que uno se da cuenta que es verdad lo que dice Cristo. Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. Hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Así dice nuestro Señor Jesucristo. En el sermón de la montaña que se encuentra en los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Uno se da cuenta perfectamente que sería más perfecto. Mucho más perfecto. Orar por los enemigos y hacer el bien por los que nos persiguen. Pero yo no alcanzo eso. Yo no alcanzo eso. Y normalmente lo que hacemos es empezar a darnos explicaciones. Yo no soy ningún santo. Yo no soy santo. Como diciendo. Denme permiso de pecar. Los santos son los que perdonan y perdonan y perdonan. Yo no soy ningún santo. Yo más bien. Yo más bien lo que voy a hacer es que voy a vengarme. Dios me proveyó de unos buenos puños. De manera que. Yo voy a tomar justicia por mi mano. Así que. Eso es muy difícil. Muy muy difícil. Llegar uno al perdón de los enemigos. Llegar uno a orar por los que los pernos. Y los que lo persiguen a uno. Muy difícil. Y uno se puede dar cuenta de que eso es bello. Y uno ve el ejemplo de Cristo. Y uno ve el ejemplo de los santos. Y uno ve el ejemplo de todo el mundo. Pero uno dice. No, yo no puedo con eso. Es muy difícil. Muy difícil. Entonces ahí está el segundo. El amor a los enemigos. Muy difícil. Tercero. Entender. Entender. No necesariamente a que sea la vocación de todo el mundo. Pero todo el mundo sí debería entender y valorar el don del celibato por el reino de los cielos. Entender y valorar el celibato por el reino de los cielos. Repito. No es la vocación de todos. Muchas personas tienen una vocación diferente. Que es muy hermosa también. Que es muy necesaria también. Y que es heroica también. Especialmente en nuestra época. Se llama ser papá. Ser mamá. No es nada fácil. Ser papá. Ser mamá. No es fácil. Educar unos hijos. Formar una familia. Con unas buenas bases. Con unos buenos principios. Eso no es fácil. Pero. Pero. Todos. No tienen la vocación del celibato. Y sin embargo. Todos. Deberían entender. Y valorar. Esa vocación. ¿Qué es el celibato? Celibato fue lo que vivió Cristo. Un modo de amar. No es un cerrarse al amor. Es un modo de amar. Que va más allá. De una familia. Para cuidar. Y para hacer crecer. Para sanar. Y para extender. La familia de Dios. Eso. No es fácil. No es fácil de vivir. Para la persona que recibe esa vocación. Y no es fácil de entender. Para la persona. Que no la tiene. Muchas personas. Sencillamente. No entienden esa vocación. Muchas personas. No entienden esa vida. Por eso. Hay tantas. Calumnias. A cual más ridícula. A cual más blasfema. Que tiene que ver. Con la santísima pureza. De nuestro Señor Jesucristo. Por eso. Todas esas historias. Que la gente compra. Y que lee. Con morbo. Y con avidez. Historias. Como el famoso código de Da Vinci. Historias. De que Cristo tuvo enredos. Que Cristo tuvo afectos. Que Cristo fue casado. Que Cristo y la Magdalena. Que Cristo y no sé qué. Todas esas historias. Lo que están mostrando. Es la incapacidad. De la mente mundana. Para comprender. La grandeza del amor. Que había en Jesús. La grandeza de un amor. Que no se queda. En amor de una mujer. En amor de una familia. Sino que quiere cuidar y cultivar. Que quiere hacer crecer. Sanar y bendecir. La familia de Dios. Es muy difícil de entender eso. Muy, muy difícil de entender. La mente mundana. La mente carnal. La mente. Por su propia naturaleza. Que está herida por el pecado. No logra comprender esas cosas. Entonces. Entender. Llevamos tres. Entender. Que mi felicidad. Y mi seguridad. No dependen de las riquezas. Que yo tenga. Arriesgarme a perdonar. Al que me ha hecho daño. Y orar por él. Entender. Que Dios llama a algunas personas. Y quizás. Y aquí también. Algunos que son llamados. A esa hermosa vocación. Entender que Dios llama a algunas personas. Para que no tengan su familia propia. Sino para que más bien hagan de la casa de Dios su propio hogar. Entender esa vocación. Valorarla. Es algo que no se logra con las solas fuerzas naturales. Es algo que no se puede. Y finalmente. Perseverar. Eso tampoco es tan fácil para el corazón humano. Porque especialmente al final de nuestra vida. Cuando va llegando la hora de la muerte. Nos vamos encontrando con toda clase de dificultades. De incoherencias. De frustraciones. Preguntas que punzan el corazón. Desengaños que nos dejan helados. Y confundidos. Traiciones. Soledades. Que formulan interrogantes difíciles de responder. ¿Dónde está Dios? Mientras somos jóvenes. Más o menos jóvenes. Mientras tenemos alientos y fuerza. Mientras somos útiles. Ahí parece que la vida tiene un significado. Y ahí parece que nuestra fe cristiana. Da un fruto visible. Ah, pero el tiempo pasa. Y cuando el tiempo va pasando. Entonces uno tiene que enfrentarse. A verdaderas dificultades. Cuando llegan las enfermedades. ¿Qué es creer en Dios? ¿Qué es creer en Dios? Cuando salgo del médico y me dice. Lo que tienes es cáncer. ¿Qué es creer en Dios? Cuando salgo del médico y me dice. Parece que estamos ante un caso de Alzheimer. Vas a perder poco a poco tu memoria. Tu sistema nervioso se va a deteriorar gravemente. Porque es que en el caso del Alzheimer. No es solamente que la persona no se acuerde. Es que el sistema nervioso. Se va atrofiando. Se va dañando. Se va apagando. De tal manera. Que incluso algunas funciones naturales. Se vuelven imposibles. Permanecer en la fe. Perseverar. Esa es la cuarta. Perseverar. Hasta el final. Eso no es fácil. Hoy que estamos alegrándonos. Con el pueblo salvadoreño. En la beatificación de Monseñor Oscar Romero. Hoy tenemos que pensar en tantos otros mártires. Y tenemos que recordar sobre todo. Que cada mártir. Es como un milagro sublime de Dios. Porque son los que han perseverado. En medio de las dificultades. Y te voy a dar un dato. Que espero que no te escandalice. Si nos vamos a la antigüedad cristiana. No todos los que sufrieron persecución. Permanecieron fieles. En el antiguo imperio romano. Hubo unas cuatro o cinco persecuciones durísimas. Durísimas. Tres de las más recordadas. Son la persecución de Nerón. La persecución de Domiciano. Y la persecución de Dioclesiano. Persecuciones durísimas. Por supuesto. Que hubo grandes héroes. Grandísimos santos. Pero no todos. Hubo gente que se acobardó. Hubo gente que dio pie atrás. Hubo gente que traicionó a Cristo. Es que la persecución. No podemos ser demasiado duros con ellos. No sabemos lo que pasaría con nosotros. En un caso de esos. Es que imagínate lo que significa eso. De ser devorado por las fieras. Uno está acostumbrado a devorar. Yo por lo que vi así en el almuerzo. Vi que aquí hay varios que están acostumbrados a devorar. Yo veía como ustedes se ensañaban con ese pollo. Para devorar somos buenos. Pero que tal cuando es otro el que me mira y dice. Hola almuerzo. Ya la cosa es distinta. Y muchos de estos cristianos y muchas de estas cristianas fueron torturados y humillados de una manera salvaje. Muchas cristianas antes de ser asesinadas fueron torturadas. Y antes de ser torturadas fueron violadas repetidas veces. Simplemente por ser cristianas. Cuando recordamos y tenemos que evocar los martirios también de la época presente. Ustedes saben lo que han hecho algunos estos del Estado Islámico. Ustedes saben lo que es encerrar a unas personas en una reja de metal y luego prenderles fuego. Ustedes saben lo que es ver a un papá que le dicen. Bueno como tú eres cristiano. Entonces tú estás muerto y tus hijos están muertos. Y como tus hijos están muertos te los vamos a enterrar. Y le entierran vivos a los hijos delante de los ojos del papá. Soportar eso. Eso no lo puede soportar uno. Eso no se puede soportar. Aguantar eso no se puede. Vayan por favor al segundo libro de los Macabeos capítulo 7. Para que ustedes encuentren a una mamá a la que le mataron siete hijos en un mismo día. Esta señora tenía siete hijos y se los fueron torturando y matando uno tras otro. Y después de que le mataron el último hijo la mataron a ella. Eso se llama perseverancia. Eso se llama mantenerse en la fe. Y eso, eso es extraordinariamente difícil. Apunten por favor en sus hojas los capítulos 10 y 11 de la carta a los hebreos. Por favor hagan lectura. Aprovechen esa hermosa lectura. Hebreos capítulos 10 y 11. Para que ustedes descubran lo que significa luchar por la fe y perseverar en la fe. Eso está más allá de las fuerzas humanas. Hemos mencionado cuatro cosas que están más allá de las fuerzas humanas. Está más allá de las fuerzas humanas. Mantener la confianza en Dios. De modo que si soy pobre no caeré en la desesperación. Si soy rico no caeré en la autosuficiencia ni en la arrogancia. Eso está más allá de las fuerzas humanas. El ser humano por sí mismo a medida que se va sintiendo más próspero. Se va volviendo más duro. Más duro, más duro, más duro. Cada vez quiere rezar menos. Cada vez quiere entregarse menos a Dios. Cada vez le cuesta más trabajo. Bajar la cabeza ante Dios y decir. El Señor es Dios. El Señor es Dios. Dios es el único Señor. Eso cuesta mucho trabajo. Porque la riqueza y el poder nos vuelven altivos. Y cuando uno se vuelve altivo. Esta parte del cuerpo que se llama cuello. Se vuelve durísima. Por eso Dios también fustiga a su pueblo. Y le dice que es pueblo de dura serviz. Porque ese es el nombre que también tiene esta zona. La serviz. Entonces uno es tieso. Y Dios dice. Baje. Baje la cabeza. Que baje ¿qué? La cabeza. Y entonces ahí es donde dicen. Yo primero me parto pero no me doblo. Y uno se vuelve arrogante. ¿Por qué? Porque se siente seguro en el dinero. Porque se siente seguro en el poder. No caer en esa falsa seguridad. No caer en la arrogancia si eres rico. No caer en la desesperación si eres pobre. Muy difícil. Muy muy difícil. ¿Cuál era el segundo? El segundo ejemplo que dimos. ¿Cuál era? Los enemigos. Eso de perdonar a los enemigos. Eso de orar por los que nos persiguen. Es muy difícil. Pero yo les voy a contar aquí un secreto. Que lo digo siempre en todas las misiones. Y que les puede servir. Un secreto para poder aprender a orar por los enemigos. Y se los dice una persona que viene. Que viene de un país donde ha habido muchísimo sufrimiento. Un país donde ustedes saben lo que ha sucedido. Ha habido secuestros. Ha habido torturas. Ha habido tantas cosas en mi país. Como en otros países también. Lamentablemente. Pues aquí estamos en una asamblea. Donde hay un buen número de mexicanos. Un buen número de salvadoreños. Ahora tengo curiosidad. A ver cuántos mexicanos hay por favor. Levanten la mano los mexicanos. Pero si quedaron algunos por allá en México. A ver levanten bien esas manos. Levanten la mano. No la escondan. Si dejaron por allá algunos en Cuernavaca. En Potosí. Si dejaron por allá algunos. En Baja California. Gracias. Pueden bajar sus manos. Pues saben que nos hace muy hermanos. A los mexicanos. A los salvadoreños. A los colombianos. El sufrimiento por estos mismos problemas. Problemas de bandas. Problemas de guerrillas. Problemas de narcotráfico. Problemas de tortura. Orar por los enemigos. Pedir la conversión es muy difícil. Entonces en mi país yo he predicado mucho una oración. Oración que yo la llamo oración para aprender a perdonar. Y se las voy a enseñar aquí para todos los que tengan necesidad de perdonar. Yo he descubierto que cuando nosotros empezamos a orar por una persona que nos ha hecho daño. Entramos en una guerra interior de sentimientos. ¿Cómo se vence esa guerra? Es una oración basada en el Padre Nuestro y es muy fácil. Solo una frase. Solo una frase. Señor, cumple en... Rayita. Tu voluntad. Entonces en esa rayita vas a poner el nombre de aquella persona, de aquella situación. Cumple en... Entonces, por ejemplo, se llama Ernesto. Un amigo que yo tuve y que me traicionó y se voló con la plata. ¿Cómo puedo orar yo por Ernesto? Que prácticamente me sometió a pobreza. A mí, a mi esposa, a mis hijos. Durante cuatro o cinco años hasta que al fin empecé a levantar algo de cabeza. Cuatro o cinco años de trabajo porque un desgraciado se robó todo lo que habíamos hecho. Y el tipo sobornó a abogados, se salió con la suya, se fugó con la plata. ¿Cómo puedo yo orar por ese tipo que me hizo tanto daño? ¿Cómo puedo orar? ¿Cómo puede una mujer orar por esa otra persona que le arruinó el matrimonio? ¿Cómo va a poder orar por ella? ¿Cómo se puede orar por la persona que secuestró a mi papá? ¿Cómo se puede orar por esa persona? ¿Cómo se puede orar por la persona que le enseñó a drogarse a mi hijo? ¿Cómo se puede orar por esa persona? Y sin embargo, Cristo dice que oremos por los enemigos. ¿Qué oración puedo hacer yo por la persona que le enseñó a mi hija a drogarse? ¿Qué oración puedo hacer yo por esa persona? ¿Qué oración puedo hacer yo por las personas que le aconsejaron a mi sobrina que abortara? ¿Qué oración puedo hacer? Pues hermanos míos, sí hay una oración que se puede hacer. Es la oración que les acabo de decir. Simplemente lo que se pide en esa oración es Cumple en... Ahí viene el espacio en blanco. Tu voluntad. Entonces, ese amigo que me estafó, supongamos que se llama Ernesto. Entonces yo tengo que orar diciendo, Señor, cumple en Ernesto tu voluntad. Esa oración tiene muchas ventajas. Es una oración hija del Padre Nuestro. Ese es un buen pedigrí. Esa oración, la oración de cumple en tu voluntad, es una oración que no involucra nuestros sentimientos. Entonces es una oración con rabia. Padre, ¿se puede orar con rabia? Sí, no solo se puede, se debe. La oración no es para los tranquilos. Porque los tranquilos son los que no tienen problemas. Y ustedes y yo tenemos problemas. Entonces uno tiene que aprender a orar con rabia. No es tranquilizarme para poder orar. Es orar para poder tranquilizarme con la verdadera paz que solo Dios da. Le repito esa frase. No es tranquilizarme para poder orar. Es orar para poder encontrar la paz de Dios. No es estar en paz para poder orar. Es orar para poder estar en paz con la paz de Dios. Ahora quedó mejor dicha. Se la repito para quienes están tomando apuntes. Que me parece que ya son como 16. Miren. No es, le repito la frase. No es estar en paz para poder orar. Es orar para poder estar en paz con la paz de Dios. Ahora sí me salió bien. Yo sabía que en el quinto intento me salía bien. Se la repito la última vez. No es estar en paz para poder orar. Es orar para poder estar en paz con la paz de Dios. Esa sí es la frase. Esa es la frase. Entonces yo voy a orar por mis enemigos no porque esté en paz. Lo que puede sentir una mujer cuando piensa en que otra irresponsable le destruyó el hogar. No va a ser nada bonito. No esperes a sentir cosas bonitas. Haz la oración que te digo. Señor, te pido que cumplas en hipoplasia. Así se llamaba esa mujer. Que cumplas en hipoplasia tu voluntad. Esa es la oración que hay que hacer. Pero esa oración es muy difícil. Muy difícil. Y sin embargo, el Señor hace su obra en nosotros. Esa era la segunda, ¿no? Orar por los enemigos. Tercer ejemplo de una cosa que es extraordinariamente difícil. Es decir, comprender el don del celibato. Vivirlo. Para los que tenemos esa vocación, vivirlo. Vivirlo de corazón. Y ustedes saben que vivir el celibato no es simplemente guardar pureza. No. Lo más importante, por supuesto que es importante la pureza en el sacerdote, en la religiosa. Pero lo más importante, lo más importante de todo, es amar a la manera de Jesús. Porque el propósito del celibato no es cerrarse al amor. Es aprender a amar a la manera de Jesús. De modo que yo pueda hacer crecer la familia de Dios. Lo grande de un sacerdote, si Dios me ayuda con su misericordia y confirma mi vocación. Lo grande del sacerdote no es, yo no tengo hijos, yo no tengo esposa. No. No es un no. Lo grande del sacerdote no es un no. Lo grande del verdadero sacerdote es un sí. He renunciado a tener mi familia porque quiero cultivar, cuidar, sanar, bendecir, engrandecer la familia de Dios. Eso es lo grandioso. Aprender a valorar eso. Es increíble la cantidad de jóvenes que consideran que es imposible, que no tiene sentido, que es antinatural. Y ustedes saben que de inmediato las huestes del infierno se van en contra de la iglesia. Y entonces continuamente quieren que asociemos el problema de la pederastia con el problema del celibato. Lo cual es una completa estupidez. Porque resulta que la mayor parte de los casos de pederastia se producen en el entorno familiar. Es menos del 0.1% de los casos lo que tiene que ver con niños fuera del entorno familiar. De resto son parientes o educadores. Esos son los casos frecuentes. Pero el mundo, y si digo mejor, el demonio se vale de cualquier cosa con tal de atacar a la iglesia. Entonces hay mucha gente que tiene la idea de que el celibato es lo que produce problemas de pederastia. Mentira, eso no tiene nada que ver. La mayor parte de los pederastas son casados. La mayor parte de los abusadores de niños son casados. Y tienen la esposa al lado, pero están soñando con tener sexo con niños. Y tienen ahí la esposita al lado, que hasta bien bonita debe ser recién operada y todo. Bueno, sigamos. Entonces, ¿llevamos cuánto? Tres, el tema del celibato. Cuatro, ¿cuál era el cuarto? No entendí nada. La perseverancia, eso es muy difícil. Perseverar, especialmente en tiempos de persecución. Es muy difícil. Y nos encontramos con que hay sacerdotes que no están perseverando. Y nos encontramos con que hay obispos que están enseñando lo que no es. Estamos encontrando cardenales que están enseñando lo que no es. Cuando ustedes vean que un cardenal dice que los divorciados vueltos a casar pueden comulgar, oren por ese señor. Pero no le crean. No le crean, se apartó de la fe. No le crean. Si ustedes oyen que un obispo dice, bueno, en realidad la confesión no es tan necesaria. Se pueden estar dando absoluciones comunitarias. No, 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 se perdió, se perdió. El tipo se perdió. Tenemos que orar mucho por el Santo Padre ante todo, por los cardenales y por los obispos. Pero allí donde veamos el error, no sigamos. Esa persona se equivocó, hay que orar por ella. Pero no más. No tenemos por qué creerle a eso. Si resulta, como pasó, por ejemplo, en mi país, si resulta por ahí un obispo diciendo, un obispo diciendo, bueno, yo no le veo problema que convivan un par de homosexuales. Eso lo dice un obispo de la iglesia católica. Se perdió. En eso se perdió ese señor. Está completamente desorientado. Es posible que tenga algunas cualidades y tenga cosas buenas, pero en eso se perdió. Entonces, ¿qué demuestra eso? Que la perseverancia en la santa doctrina, la perseverancia en la divina fe, como la recibieron y la recibimos, la recibieron los apóstoles y nosotros la recibimos de ellos, la perseverancia es difícil. ¿Y qué hay que hacer entonces? Aquí es donde llega la conclusión de nuestro retiro, amados hermanos. ¿Qué hay que hacer? ¿Quién es el que nos da las dos palabras? ¿Cuáles eran? Vamos, es de para atrás, siete personas. Bueno. Entonces, las dos palabras importantes son la palabra fuerza y la palabra gusto. ¿Quién es el que me da la fuerza para vivir la perseverancia? ¿Quién es el que me da la fuerza para dar por los enemigos? ¿Quién es el que me da incluso la alegría? La alegría de vivir mi vocación. La alegría de sacrificar mi vida. La alegría de entregarla por el Evangelio. ¿Quién me da esa alegría? Eso es un regalo. Y ese regalo te lo concede el regalo con R mayúscula. El don con D mayúscula. El don con D mayúscula es el Espíritu Santo de Dios. Dios, el Espíritu Santo de Dios. Ese es el que te concede. Para nosotros es imposible comprender a fondo la Sagrada Escritura. Para nosotros es imposible vivir el Evangelio en su plenitud. Y estas cuatro cosas, si hubiera podido dar más ejemplos, estas cuatro cosas son imposibles para nosotros. Pero dice Jesús, Mateo capítulo 19. Para los hombres es imposible. Pero nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Y por eso, por eso, por eso clamamos el Espíritu Santo. Por eso suplicamos. Porque nos damos cuenta que con la sola ley no se puede. La ley me muestra lo bueno o lo malo. Pero lo bueno a veces es tan duro, es tan difícil. Lo bueno a veces es heroico. Lo bueno a veces implica que una persona me apunta desde la entrada de la iglesia y dispara. Y ahí acabó mi vida. Así terminó su vida Monseñor Oscar Romero. Lo bueno a veces significa un disparo en el pecho. A veces significa eso. ¿Quién da esa fuerza? ¿Quién sostuvo a Monseñor Oscar Romero a pesar de tantas amenazas y persecuciones? La fidelidad a Cristo. La fidelidad a la iglesia. El don del Espíritu Santo que actuaba con poder en él. Esa es la razón del Espíritu. Ahora se completa. Descubrir el pecado. Dejar de decirnos disculpas. Descubrir la ley. Llamar bien a lo que es bien y mal a lo que es mal. Ya esa es una gran claridad. Ay, pero practicar el bien es muy difícil. Entonces necesitamos dos palabras. A ver, pero concéntrense. Le va a preguntar dos palabras. Concéntrense. Voy a abrir mi boca. Le voy a dar gusto a este padre para que no tenga después que sentarse a llorar por allá. Mira, las dos palabras, dos palabras importantes del día de hoy son... Eso es. Ahí logramos unos 33. Entonces mira, la fuerza y el gusto. Que uno tenga la fuerza para perseverar. Que uno tenga la fuerza para apreciar el nuevo modo de amar cristiano. Que uno tenga la fuerza para perdonar a los enemigos. Que uno tenga la fuerza para mantenerse firme. De modo que la pobreza no me lleve a desesperación y la riqueza no me lleve a arrogancia. Eso me lo da el Espíritu. Entonces el Espíritu toma nuestra existencia. El Espíritu toma nuestra vida. Y nos levanta. Y nos levanta. Y nos hace criaturas nuevas. Y ese es el Espíritu que estamos esperando. Ese es el Espíritu que estamos suplicando. Hermanos, pongámonos de pies. Vamos a hacer nuestra última oración. Vamos a pedir al Señor que complete su obra en nosotros. Que venga el poder de su divino Espíritu. Amén.